Ponte cómodo en la cocina con los 5 mejores utensilios Cosori 5.5. Estoy muy contento con mi compra de los accesorios para freidora sin aceite de 8 pulgadas. Este set viene con 11 piezas diferentes y 50 papeles para freidora de aire. Todo lo que necesito para preparar una amplia variedad de alimentos sin usar aceite en mi freidora de aire. Los accesorios son fáciles de limpiar, y se ajustan perfectamente a mi freidora de 4 litros guión 6.5 litros me encanta como puedo freír alimentos con un sabor delicioso y sin la grasa adicional. Definitivamente recomiendo este set a cualquier persona que tenga una freidora sin aceite. Compré el set de accesorios para mi freidora sin aceite Cosori de 5.5 litros y estoy muy satisfecho con mi compra. El molde para repostería me ha permitido cocinar bizcochos y pasteles de manera rápida y sencilla, mientras que la bandeja para pizza es perfecta para hacer pizzas caseras deliciosas. Además, el soporte de acero inoxidable, la rejilla multiusos y el molde de huevos me han permitido cocinar una variedad de alimentos con la freidora. La estera de silicona también es muy útil para evitar que los alimentos se peguen. Sin duda, recomiendo estos accesorios para complementar tu freidora Cosori. Estoy muy contenta con estos accesorios para mi freidora sin aceite. Son cuadrados y se adaptan perfectamente a mi Cosori de 5.5 litros, pero también son compatibles con otros modelos de freidoras de aire. Son muy fáciles de limpiar y me encanta que no contengan pa. La variedad de accesorios es genial y me permite cocinar diferentes alimentos, desde pizzas hasta brochetas. Mi comida se cocina de manera uniforme y queda crujiente correctamente. Realmente he mejorado mis habilidades en la cocina gracias a estos accesorios. Los recomiendo altamente. Estoy muy contenta con los accesorios para freidora cuadrada de 5.5 litros. Compré este paquete de 12 unidades para mi freidora de aire Goise y encajan perfectamente. Además, son compatibles con muchas otras marcas de freidoras cuadradas, lo que es genial si quieres tener varios modelos. Los accesorios incluyen moldes para muffins, tazones para cocinar, rejillas para asar, y más. Todo está hecho de materiales de alta calidad y sin pa, por lo que no tengo que preocuparme por nada tóxico. Estos accesorios han hecho que mi freidora sea aún más versátil, y me encanta poder cocinar diferentes platos al mismo tiempo. Recomiendo altamente estos accesorios para cualquier amante de la cocina. Me encantó la olla de silicona para freidora de aire. Funciona perfectamente con mi freidora de aire de 8 pulgadas, y es mucho más conveniente que usar revestimientos de papel pergamino. Además, viene con guantes de cocina para que pueda manejar la cesta caliente con seguridad. También es fácil de limpiar y no se deforma con el uso prolongado. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que tenga una freidora de aire en casa. Estoy muy contento con mi compra. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!